Entonces, los mantenedores de espacio, lo voy a escribir acá, mantenedores, deben diferenciarse de los reganadores. Por ejemplo, cuando se utiliza un mantenedor de espacio. Un mantenedor de espacio se utiliza cuando la discrepancia que tenemos, puede ser la discrepancia de modelos o la discrepancia clínica o la falta de apiñamiento, la discrepancia es igual a cero, cero milímetros. Pero también podemos colocarlo cuando tenemos una discrepancia positiva. Una discrepancia positiva quiere decir que no tengo la falta de espacio, no tengo apiñamiento, sino que me sobra un poco de espacio. Acuérdense del espacio libre de NAN, suele sobrar espacio en la parte posterior, pero ahora sí debemos procurar mantener la posición de las piezas vecinas a la extracción para que no invada el espacio del diente que va a erupcionar. Tenemos aquí dos situaciones. ¿Y cómo determino esta discrepancia? ¿Se acuerdan del análisis de modelos? Pues el análisis de modelos te podría dar una idea de si la discrepancia es igual a cero o discrepancia es igual a... tiene un valor positivo. Los reganadores se indican principalmente cuando la discrepancia es negativa, la discrepancia es negativa. Entonces hay situaciones, hay situaciones donde el paciente puede venir con una extracción ya hecha. Y es común encontrar casos de la clínica EINA, ¿no? En este caso hay una pérdida prematura de la primera molar de sirva, pero puede suceder que sea la segunda molar de sirva. Normalmente nos apoyamos del diente vecino o de los vecinos para que este espacio se mantenga. Y un primer diseño, pues es la banda ANSA, banda ANSA. Entonces aquí también hay otro caso donde tenemos la ausencia de una primera molar y puedo colocar una banda ANSA. Entonces, ¿cómo podemos clasificar a los mantenedores de espacio? Los mantenedores de espacio los puedo clasificar de varias maneras, pero lo vamos a hacer de la siguiente. Nos vamos a hacer una clasificación. Pueden ser fijos, ¿sí? Y pueden ser removibles. ¿Sí? Los fijos normalmente son aparatos que van soldados. Y por lo general podemos mencionar, es un ejemplo, el ATP. Podemos mencionar el botón de NANS. Y esto es en la parte superior, por lo general. Y en la parte inferior podemos mencionar al arco lingüal, por ejemplo. ¿No? Y dentro de los removibles suelen ser una placa de acrílico, ¿no? Puede ser una placa, ¿sí? Una placa acrílica, ¿sí? Más auxiliares, ¿no? Más, le llamamos auxiliares. ¿Qué auxiliares tenemos? Estos auxiliares pueden ser el arco joble, por ejemplo. El arco joble, que es un alambre que va por vestibular. Podría ser, este... Adicionalmente a la parte acrílica pueden tener dientes... Dientes de stock, ¿no? Dientes de acrílico, ¿sí? Puede tener también, este... Otros aditamentos como rejillas, ¿no? Almohadillas. Son aditamentos. ¿Ya? Entonces, para un mantenedor de espacio removible suele utilizarse un arco joble. Por lo general, un arco joble, ¿sí? Y para algunos casos también se puede colocar dientes de acrílico, como si fuese una prótesis parcial removible. Las bandas ansas también son fijos. Pero las bandas ansas, ¿sí? La banda ansa, ¿sí? Normalmente es soldado, ¿no? Es fijo. ¿Sí? Banda ansa suele ser fijo. Y puede ser tanto superior como inferior, ¿no? Banda ansa puede ser superior o inferior. Es fijo. ¿Ya? A su vez, los mantenedores de espacio podrían ser clasificados como unilaterales o bilaterales, ¿sí? Las bandas ansas son unilaterales. Solo son para un cuadrante nada más. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede si me hace falta dos piezas? Uno en el derecho y otro en el lado izquierdo. Me faltan dos piezas. Hoy vamos a suponer que aquí me faltan en un lado dos y en el otro lado uno. ¿No? Me faltan tres piezas. Dos de un lado y uno del otro. En estos casos, lo que yo necesito es un mantenedor de espacio que sea bilateral, que trabaje en ambos lados. Si yo hago una banda ansa, tendría que ser dos bandas ansas, ¿no? Uno en el derecho y otro en el izquierdo. Entonces, otra manera de clasificar los mantenedores de espacio es por su cobertura, ¿no? Si es, puede ser unilateral, ¿sí? O puede ser bilateral, ¿no? Eso va a depender de la necesidad clínica. En la mañana lo que hicimos fue hablar sobre lo que usamos comúnmente o conocemos comúnmente como banda ansa. También existe la versión corona ansa. Ok, entonces, para eso vamos a mencionar lo que es una banda, ¿no? Una banda, ¿sí? Es un anillo de metal, ¿sí? Es un anillo de metal que viene de diferentes tamaños, ¿sí? Y estas bandas tienen que ser seleccionadas de acuerdo al paciente. Entonces, las bandas, ¿sí? Bueno, vamos a terminar con esta idea. Unilateral de un solo cuadrante, bilateral de dos cuadrantes, ¿ok? Eh, vamos a ver. Las bandas se caracterizan por dos... Son dos sus características. Las bandas suelen tener unas siglas, por ejemplo, la L o la U. Normalmente tienen la L o la U. La L vendría a ser low, ¿sí? De inferior y up vendría a ser superior. Y al costado de la letra suele haber un número, por ejemplo, 37, 38, 39 y medio. O sea, puede tener diferentes tallas, ¿no? Las tallas van a depender del tamaño del paciente, su corona clínica, ¿no? Ok, entonces, eh... Podemos tener diferentes tamaños, ¿no? Pero debemos diferenciar si es inferior y superior. Entonces, si yo cojo una banda en la parte proximal, debo estar viendo un número, una letra y un número. Algunos no utilizan letras, sino utilizan... Eh... Esas barras o líneas para definir el cuadrante, ¿no? Y al costado un número, ¿sí? Voy a ver si tengo otra banda por aquí. Para que vean cómo se... Cómo se diferencian, ¿no? Vamos a ver esta. Y esta. En esta banda, fíjense, tienen con la luz, fíjense, hay una letra que dice la U. ¿Sí? Y tienen el número 39. ¿Se logra ver ahí? ¿Sí, no? ¿Sí? Con el brillo de la luz. ¿Sí? Ahí está. 39. Ahí se ve mejor. ¿Ven? La U39. Significa superior y el tamaño es 39. La talla es 39. Vamos a suponer... Vamos a suponer... Que... Eh... Eh... Lo pruebo en mi paciente, en la boca de mi paciente. Vamos a suponer... Voy a... Así un poquito... Vamos a suponer que este es mi paciente. ¿Sí? Entonces... ¿No? Entonces, yo necesito colocar la banda. Pues en la primera cita no puedo, pues, este... Colocar la banda porque no tengo espacio. En este caso, ¿no? Vamos a suponer que necesito... Cuando tengo dientes anteriores y dientes posteriores a la pieza que va a ir su banda... Necesito colocar ligas separadoras. Vamos a suponer que la pieza está sola. ¿Sí? Vamos a suponer que la pieza está sola. Vamos a suponer que está así. ¿Sí? Entonces, no necesito ligas separadoras. Ligas separadoras. ¿Ya? Entonces, no necesito colocar ligas separadoras porque no hay diente delante ni hay diente atrás. Pero, a veces, como es en este caso, fíjense, o en este otro caso... Tengo la ausencia de la primera molar... Y la banda va a ir en la segunda molar de Silvan. Entonces, aquí sí necesito colocar una liga separadora. Y debemos aprender a colocar ligas separadoras. Lo puedes aprender ahora que estás en la parte presencial. Disculpa, en la parte virtual. O puedes esperar a la parte presencial, ¿no? Y recién aprender, ¿no? No es nada difícil, ¿no? Para eso vamos a usar hilo oriental. ¿Sí? Dos pedazos de hilo oriental. Y vamos a usar nuestras ligas separadoras. Las ligas separadoras sirven para abrir espacios. Entonces, tenemos aquí una primera presentación de ligas separadoras. Y también vienen sueltas, a granel, digamos. Vamos, tengo acá una liga separadora, ¿no? Como ejemplo, ¿sí? Entonces, voy a utilizar una de ellas, ¿sí? Voy a... A ver, voy a colocar el hilo, ¿sí? Voy a atravesar el orificio de la liga separadora y salir por el otro lado. Ya está, no es nada difícil, ¿no? Coloco el otro hilo, lo paso por acá. ¿Sí? Y ya está. Voy a retirar la liga separadora, ¿sí? De manera individual, ¿sí? Y voy a obtener esto, miren. Esto voy a obtener. ¿Sí? Entonces, con el hilo voy a estirar, ¿ven? Voy a estirar, ¿sí? Voy a... A mi paciente... Este es un caso hipotético. Vemos que aquí necesito colocar una liga separadora. ¿Sí? Entonces, voy a estirar la liga como si fuese un hilo oriental. Lo voy a deslizar hasta que uno de los bordes de la liga pase por debajo, debajo del punto de contacto. Mientras que el otro, el otro borde pasa por encima del punto de contacto. Vamos a verlo acá. Y se va jalando, ¿no? Se jala, se jala y sale, ¿no? Y dejamos la liga dentro, ¿no? Cuando vemos lateralmente, tienen que ver que la liga pasa debajo del punto de contacto y por encima del punto de contacto. ¿Sí? Pasa por debajo del punto y por encima, ¿no? Entonces, lo dejamos... ¿Cuánto tiempo lo dejamos? Podemos dejarlo una semana. En pacientes pediátricos hasta podrías dejarlo en dos días, un día. Puedes dejarlo incluso en menos tiempo, pero cuanto menos tiempo lo dejas, hay menos probabilidad que se abra. Cuanto menos tiempo lo dejas, ¿sí? Hay menos probabilidad y menos espacio lo que se va a generar. Entonces, normalmente en la clínica, en la universidad, dejamos la liga una semana. ¿Por qué una semana? Porque la siguiente semana vas a volver a tener clínica con el mismo docente, ¿no? Por lo general, ¿no? Entonces, pasa una semana y quitamos la liga separadora. Quitamos la liga separadora y nos va a generar un pequeño espacio, ¿sí? Entonces, con este espacio nosotros podemos instalar la banda, ¿no? Podemos hacer la instalación de la banda. Algo que sucede comúnmente en la clínica es que vamos a colocar la liga separadora el día de hoy. Pasó una semana, ya pasó una semana. Y, ¿qué banda compro? ¿Qué tamaño compro? Es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Entonces, suele preguntarse al docente, doctor, ¿qué banda le compro? ¿Qué tamaño? Entonces, lo que hacemos es utilizar el modelo de diagnóstico o el modelo de estudio, ¿sí? Y podemos, con el modelo, hacer un pequeño cálculo, ¿no? De cuál sería el tamaño, ¿no? Entonces, tengo mi modelo aquí, ¿sí? Por ejemplo, me falta esta pieza. Voy a hacer la banda en la segunda mola residua y el lanza se va a apoyar en el canino. Bueno, para comprar la banda, para seleccionar la banda, podemos hacer un pequeño desgaste, ¿sí? En el modelo, ¿sí? Déjenme ver si tengo por acá. Acá está. Entonces, normalmente en la tienda, en la tienda, con una sierra, se pasa a esta zona proximal y se libera el punto de contacto, ¿no? Bueno, ya está. Liberamos el punto de contacto, ¿sí? Y con esta, con este modelo, vamos a escoger un tamaño. Entonces, vamos a suponer, ¿no? Voy a escoger mi banda y lo voy a colocar. Y aquí es bien obvio, es evidente que le queda muy grande la banda. Entonces, ¿qué hago ahí, no? No voy a comprar esta banda, ¿no? Entonces, me fijo el número y le voy a decir, suponiendo que es una talla 37, le voy a decir, déjame una talla 33, digamos, 35. Entonces, voy a pedirle otra talla y voy a ver si le queda o no le queda, ¿sí? Será esta talla, será otra talla. Entonces, voy a calcular con el modelo de estudio, ¿sí? Entonces, con el modelo de estudio voy a ver, mira, esta talla sí se parece. Entonces, le aumento, le quito talla, ¿no? Yo voy a escoger la talla, ¿no? Entonces, con este cálculo voy a comprar la banda calculando con el modelo antes de la cita del paciente. No vas a esperar a que el paciente venga y recién vas a comprar tu banda. No, tienes que ya comprar tu banda. Entonces, ¿cómo compro la banda? La banda la compro con el modelo, ¿sí? Con el modelo de estudio, ¿sí? Vamos a ver. En la mañana tomamos impresión del modelo, ¿sí? Lo vaciamos, ¿no? Y hemos fabricado una banda ANSA, ¿sí? Como ya tenemos el espacio, quitamos la liga, podemos probar, ¿no? Podemos probar qué banda será la que necesitemos, ¿no? Vamos a ver si... Vamos a usar de este lado. Me parece que es de este lado. ¿Ven? Ahí. Ok. Entonces, ¿cuáles son las características en cuanto a la banda? Pues la banda tiene que estar a nivel de la cresta marginal, ¿no? Esta es la cresta marginal. Cresta marginal, ustedes ya lo conocen por anatomía dentaria. Y la banda no está por encima ni por debajo de la cresta marginal, ¿sí? Si yo quiero adaptar la banda, puedo utilizar este instrumento que se llama mordedor. Este es un mordedor, ¿no? ¿Estamos? Es una parte plástica, tiene una punta metálica, ¿no? Normalmente esto se coloca en la boca del paciente, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Esto se coloca aquí y el paciente muerde, presiona y empuja la banda. Principalmente sirve para empujar la banda en sentido vertical. El paciente muerde y empuja la banda. Y otro instrumento que también se utiliza es el band pusher. El band pusher es como un botador, ¿no? Entonces, con este instrumento lo que hacemos también son presiones verticales, pero también podemos hacer presiones oblicuas, horizontales, ¿no? Yo puedo presionar aquí el surco mesiovestibular, presionarlo, ¿sí? Para que la banda esté más adaptada, ¿no? Cuanto menos luz exista entre la banda y el diente, menos yonómero, menos material de cementación va a haber. Cuando tú dejas mucho material, se va a disolver el cemento, ¿sí? Listo. Entonces, luego de tener las bandas, ¿sí? Van a tener las bandas. En este caso podrían ser dos, ¿no? Vamos a poner aquí otra, ¿no? Podría ser dos. Vamos a ver si esta le hace o no le hace. Sí. Parece que ya no le hace. Voy a retirarlo mejor. Que la otra banda ya la usamos en la mañana. Vamos a ver si consigo otra. Sí. Tenemos aquí las dos bandas, ¿sí? Tenemos que adaptarlas, ¿no? Tenemos que presionar aquí en los surcos. Surco mesiovestibular, distovestibular, ¿no? Disminuimos la luz. Luego de tener las bandas adaptadas, seleccionadas, adaptadas, viene la impresión de arrastre, ¿sí? Para eso necesito cubetas, ¿no? Necesito cubetas. Entonces, bueno, voy a... Estoy sacando unas cubetas. Vamos a ver si las hace o no. Sí. Vamos a ver esta cubeta. ¿Sí? Podría ser una cubeta... Déjenme ver si está acá. Voy a usar la cubeta de la mañana, por ejemplo. Puede ser esta, ¿sí? No. Y le voy a tomar impresión. En la... En la mañana, ¿sí? Este... Está grabada la sesión. Ahí van a ver cómo se hace la impresión de arrastre. Cómo se fijan las bandas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se toma la impresión. Tenemos la impresión, digamos. ¿Sí? Y la banda se traslada a la impresión. ¿Sí? La banda se... Saca la banda. Eso lo van a ver en el video de la mañana. Saco la banda. Lo coloco en la impresión. ¿Sí? Y lo voy a fijar. Esto está en la mañana, en el video de la mañana. Lo que... Para no ser la misma clase de la mañana. Voy a hacer con ustedes lo que es el alcoholingual. El ATP. Y el botón de NANS. ¿Sí? Para que ustedes tengan más... Puedan apreciar más aparatos. ¿No? ¿Sí? En cuanto al alcoholingual. ¿Sí? Es un alambre o es un aparato auxiliar. Que... Se utiliza... Es un aparato bilateral. ¿No? Vamos a colocarlo esto de nuevo. ¿Sí? Y lo vamos a confeccionar con alambre de acero. ¿Qué alambre voy a utilizar? Les voy a explicar ahora. Lo que no... No tuve tiempo para... Vamos a ver. Ok. Entonces... Yo puedo hacer el alcoholingual. El alcoholingual. ¿Sí? Con alambre 0.9. También existe alcoholingual con 0.8. También existe con alambre 1.0. Y 1.1. ¿No? El alcoholingual... Puede hacerse con alambre 0.8, 0.9, 1 o 1.1. ¿Sí? Los calibres 0.8 y 0.9 suelen ser para aparatos flexibles. Arco linguales flexibles. Por ejemplo, si yo quiero hacer una expansión. ¿No? Se utiliza alambre 0.8 y alambre 0.9. ¿Sí? Pero para hacer mantenedores de espacio o arco linguales como mantenedor de espacio, se utiliza alambre 1.0 o 1.1. ¿Por qué no al 9? Porque en el proceso de soldar, el alambre pierde sus propiedades físicas. ¿No? Entonces, como pierde sus propiedades físicas, se hace más... Más débil. Por ejemplo, ¿no? Este es un alambre 1. Pero cuando flameas, lo sometes a color, por ejemplo. A rojo vivo. Vamos a ponerlo así. Este alambre pierde sus propiedades. Ya no es tan rígido. Este alambre se hace más fácil, pierde sus propiedades. Mira, yo cojo un alicate y lo puedo doblar como mantequilla. Ya no sirve. ¿Por qué? Porque perdió sus propiedades físicas. Entonces, imagínate, el 9, cuando se calienta, se convierte en 8, se convierte en 7. En cambio, un 1, cuando ya lo sueldas, se convierte en 9, por ejemplo. ¿No? Entonces, sugerimos el alambre 1.0. Muy bien, tenemos nuestra maqueta. Y vamos a utilizar el alicate pico de pajaito. Pico de pajaito. ¿Sí? Para que se les sea más fácil la práctica, ¿sí? Para que ustedes puedan confeccionar el aparato, se les va a pedir alambre 0.8. 0.8. Para que no, digamos, este... Para que lo puedan doblar con más facilidad. Y ya, habrá la oportunidad donde ustedes, con su docente, puedan escoger el alambre, ¿no? Algunos docentes van a desear el 9 o el 1. Muy bien, vamos a hacer el doblez. En este caso, tengo un alambre, segmento de alambre. Y voy a contornear la parte lingual de acá. Ahora, entonces, lo que voy a hacer es un pequeño juego de... Voy a quitarle zoom para que se vea mejor, ¿sí? Siempre que doblemos, cojamos el alicate 90 grados al alambre, ¿no? 90 grados. Entonces, voy a... Sí, de manera sutil, despacito, voy a contornear el alambre, ¿sí? No lo hago apurado, ni tampoco lo hago muy rápido, ni muy intenso. Con calma lo voy doblando de a poquito, de a poquito. Lo voy presionando, ¿sí? Voy presionando. ¿Ven cómo se va contorneando? ¿Sí? Despacio, despacio, voy... Es un juego de manos, es un juego de manos y de dedos, que es lo que queremos que ustedes pongan en práctica. No les va a salir quizás en el primer intento, no les va a salir tan bien. Pero yo creo que el simple hecho de que ustedes lo intenten ya es una experiencia previa, ¿no? Todos, todas las promociones han doblado alambres, todas las promociones han hecho un arco lingual. Todos, todas las promociones. Ustedes no tienen que ser la excepción. Ustedes deben continuar con estos objetivos de querer doblar un alambre y confeccionar un aparato que les va a ayudar. No solo para la clínica presencial, ¿no? Les va a ayudar toda su vida. Cuando ustedes lo necesiten, van a poder confeccionar este aparato. Y por último, ya no lo confeccionan, lo mandan al laboratorio, pero conocen el aparato. Saben cuándo lo van a indicar. Lo van a indicar cuando, este... Cuando lo necesiten, como mantenedor, como anclaje, etc. Entonces, vean que estoy contorneando, vean. Y aún me falta todavía, me falta todavía, no completo. Entonces, voy a continuar un poquito más. Continúo un poquito más. Continúo un poquito más. ¿Ven? Listo. Siguiente paso. Voy a marcar con plumón la cara distal del lateral, ¿no? Ano incisivo lateral. Voy a marcar aquí. Voy a darle zoom para que vean. ¿Sí? Ahí se ve mejor. Y acá también. ¿Ven? Estoy haciendo casi en la cara distal del lateral. Ahora voy a doblar. Voy a doblar. Sí. Voy a doblar el alambre, ¿no? Sí. Tengo mi alambre. Voy a coger igual, 90 grados. 90 grados, vean. 90 grados. Y lo voy a terminar de doblar, así. ¿Ven? El otro lado también. Voy a hacer ese doblez. Así. Lo voy a acentuar. ¿Ven? Ahí está, ¿ven? Ahora, con la zona angular del alicate, sí, la parte plana, voy a coger la esquinita, acá, y lo voy a doblar hacia abajo. Sí. De esta manera. ¿Ven? Vista superior, vista lateral, ¿no? Una vista lateral está así. Cojo el otro lado. Sí. Y puedo hacer lo mismo. Ya está. Ahora, con una distancia aproximadamente de 4 o 5 milímetros, de aquí hasta aquí unos 4 o 5 milímetros, ¿sí? Voy a doblarlo hacia distancia. Así, ¿ven? El otro lado también. Así más, ¿ven? ¿Ven? Vista superior, ¿no? Vuelvo en mi maqueta y lo voy a presentar, ¿no? Tal vez tengo que abrir, tengo que cerrar un poco. Eso va a depender de cómo lo vea. Por ejemplo, aquí está bastante bien y aquí está muy convergente, ¿no? Entonces voy a abrir aquí, voy a abrirlo un poco. Entonces voy a coger acá el alicate y lo voy a abrir un poco, ¿ven? Vamos a ver. Y encaja o no encaja, ¿ven? Ahí está. Bastante, bueno, no digo que está excelente, pero está bastante aceptable. Y voy a regular la altura, ¿no? No siempre es 90 grados, 90 grados, ¿ven? Esta zona de acá. Puedo regular la altura, ¿no? Le puedo quitar un poquito. Al otro lado también le quito un poquito. Algo que sí es importante es que cuando lo veas lateralmente, en una vista lateral, lo que sí es bueno es que se vea una sola imagen. Una sola imagen. O sea, lo que sí se desea es que visto lateralmente sea una sola imagen. Una sola imagen. Ok, entonces vamos con nuestra maqueta que puede ser la MAC, ¿no? La MAC, uno ya tiene su MAC. Entonces, genial, ¿no? Si tiene su MAC. Vamos a ver. Y más o menos a una distancia lejos de la primera molar. En este caso estoy dejando como punto de apoyo la primera molar. Un poquito lejos, más o menos entre premolares o entre molares deciduas, ¿sí? Puedo hacer un doblez que se llama ANSER, ¿no? Aquí. Y acá. ¿Ya? Entonces, voy a coger aquí, voy a bajar. ¿Sí? 90 grados. Y así como bajé, ahora voy a subir. Subo. Así. Bajo y subo. ¿No? Ahora voy a... Voy a... Doblarlo así. Para acá. Así. ¿Ok? Esta es una ANSER que me permite abrir y cerrar las veces que yo desee. ¿No? ¿Para qué deseo abrir? Las veces que sea necesario yo puedo abrir. ¿No? También puedo cerrar el ANSER. ¿No? ¿Sí? No debe chocar con la encía, así que lo puedo doblar hacia adentro y esconder un poco. ¿No? Ahora voy a doblar la parte final en donde se va a soldar con la banda, ¿no? Puedo doblarlo así, más o menos unos 45 grados, ¿no? 45 grados. Ahí. Voy a... Con el otro lado también hago lo mismo. El otro lado hago lo mismo. Bajo 90 grados. Y vuelvo a subir. Subo. Subo. Otra vez 90 grados. Así. Pruebo en la maqueta. Voy a marcar con plumón de leble la zona donde va a tener contacto con la banda. Y lo doblo 90... Lo doblo 45 grados, ¿ya? 45 grados aproximadamente. ¿Ya? Listo. Tengo aquí mi álcool lingüal. ¿Sí? Esto se confecciona en el modelo de estudio. Ojo, modelo de estudio. ¿No? Se supone que este es el paciente y le he tomado una impresión. Le tomé una impresión y en la impresión... Hice el vacío. Puse las bandas. ¿Sí? Fijé las bandas. Fijo las bandas. Tengo mi modelo que es exactamente lo mismo que la maqueta. ¿Sí? Y es en el modelo donde se confecciona el aparato. ¿Ya? Entonces tenemos este primer ejercicio que no es complicado. ¿Cuánto me cuesta un alambre? Me cuesta 3 soles el metro. Tengo medio metro. Y solamente necesito un pedazo. ¿No? Voy a traer cera amarilla para fijar el aparato. ¿No? Entonces uno de los primeros aparatos que debe fabricar es la banda ANSA. El segundo va a ser el arco lingual. Lo voy a fijar acá. Ya está. Arco lingual. Vamos a verlo lateralmente. Lateralmente debe chocar con la banda y subir, ¿no? Aquí se va a soldar. Aquí se suelda con soldadura de plata. Está en el video de la mañana. Lo voy a compartir con todos. El video de la mañana. Voy a soldar aquí. Y en el otro lado también debo verificar, mire. Debo verificar que haya contacto con la banda. Voy a fijarlo ahí. Y ahí también voy a soldar. Listo. Primer aparato. Bueno, segundo. Porque el primero fue en la mañana. Los de la mañana van a ver el aparato que han hecho el día de hoy. ¿No? Vamos con el siguiente aparato. Para esto voy a utilizar otra maqueta. Esta maqueta de acá. ¿Sí? Y vamos a suponer que este es el modelo de estudio con las bandas. Con la impresión de las bandas, ¿no? Y ya tienes el modelo con el arrastre de bandas, ¿no? Entonces vamos a suponer que esta es mi maqueta, ¿no? La MAC, ¿no? Tengo ahí mi maqueta. Muy bien. Necesitamos otra vez un pedazo de alambre. Nada más que un pedazo. ¿Sí? Un pedazo de alambre. ¿Cuánto me cuesta un alambre de este tipo? Me costará un metro. Me cuesta tres soles. Cinco soles. Necesitamos un pedazo. No es mucho lo que necesitamos. ¿No? ¿Estamos ahí? Ok. Esta es la cantidad. El primer doblez que voy a hacer, ¿sí? Es el doblez para, ¿sí? El doblez para con la confección del ANSA del ATP. Para eso puede enderezar el alambre. ¿Sí? Los que desean enderezan el alambre. ¿Sí? También venden el alambre en pie. Y ya está derechito. Ya no enderezas nada. ¿Sí? Ok. Cogemos en la mitad del alambre. En la mitad. Voy a quitarle un poco de zoom. ¿Sí? Ahí. ¿Muy bien? ¿Cómo? ¿El alambre de qué? ¿La medida del alambre es 1.0? Sí. Como mantener un espacio, el alambre es 1.0. Ya. Como mantener un espacio. ¿Ya? Hay otros tipos de ATPs que sirven para expandir, para cambiar la inclinación de las molares. En esos casos, el alambre puede ser 0.9, 0.8. Pero para mantener el espacio, alambre 1.0. Muy bien. Voy a coger al medio. ¿Sí? Alambre 1.0. Y voy a empujar con mi pulgar aquí. ¿Sí? Y mi otro pulgar aquí. ¿Ven? Nada difícil, chicos. ¿Ven? Y sale esto. Bueno, va a salir la forma de tu pico de pajarito, ¿no? Si es redondeado, te va a salir un redondo simétrico. Si sale así medio cuadradito es porque tu alicate tiene esa forma, ¿no? Muy bien. Tenemos esto. Es un lanza. Voy a sujetar ahora de costadito. De costadito. Y voy a doblar ahora 90 grados. 90 grados, ¿ven? Voy a doblar 90 grados. ¿Ven? 90 grados. El otro lado también 90 grados. 90 grados. ¿Sí? Ahora puedo darle un pequeño retoque, ¿no? Para que me salga más bonito. ¿Ven? Listo. Nada más. Ya está. Ahora voy a sujetar con el alicate aquí de costado. De nuevo, ¿ya? Este es el lanza. Este es una vista lateral. No, disculpa. Una vista posterior. Cojo el alicate así. Ya. Visto. Visto. Una vista superior sería esto, ¿no? Cojo el alicate así. Ahora, subo. ¿Ven? Así. Subo. Uno de los extremos. Y el otro lado también subo. Pero puedo cambiar de posición, ¿no? Para que sea más cómodo, ¿no? Coges de costadito. Y subo. Y que se forme así una V. Y ese es el ATP. Vengo a mi maqueta. Y voy a presentar el ATP de esta manera. ¿Ven? Así. No debe chocar con la mucosa. Debo alejarme de la mucosa. ¿Cuánto me alejo? Dos milímetros o hasta tres milímetros. ¿Por qué no uno? Porque suele pasar de que la mucosa del paladar a veces encapsula al ATP. Entonces, dos o tres milímetros. Entonces, voy a presentar. Voy a marcar con plumón. ¿Sí? Voy a marcar con plumón. ¿Sí? Sí. Acá tengo mis mandas. ¿Sí? Voy a marcar con plumón. ¿Sí? Alejándome de la mucosa. Me tengo que alejar de la mucosa. ¿Cuánto? Dos o tres milímetros. ¿Sí? Voy a marcar con mi plumón. En ambos lados. ¿Sí? Y ya está. Voy a doblar un poquito para que... Voy a doblarlo, por ejemplo... Puedo doblarlo a 90 grados. Si deseo. Para que se suelde, ¿no? Al otro lado también puedo doblarlo a 90 grados o 45 grados. El exceso. Puedo comprarme un alicate para cortar. Vamos a suponer que corto aquí el exceso. Y si no tengo alicate, porque también ha pasado que no hay, o me olvidé, o no tengo. Puedo coger con el pico de pajarito, el alambre. ¿Sí? Y puedo fatigar, o puedo... Bueno, puedo fatigar el alambre. Lo voy a doblar de esta manera. Así. Hasta que llegue a su punto de fractura. ¿Ven? Se fractura. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el alambre. ¿Ven? Esta es una vista frontal, oristal, o mesial, oristal del ATP. Esto se confecciona aquí. ¿Sí? No... Aquí en la parte palatina no hay esto de acá. Esto se llama tubos linguales. ¿No? También algunos docentes le van a pedir tubos linguales. ¿Qué son tubos linguales? Son tubos que se sueldan a la banda, ¿no? Y en vestibular se sueldan tubos. Estos se llaman tubos... Depende de cuántas entradas tenga, ¿no? Si tiene tres entradas se le llamará tubos triples. Si tiene una entrada se llamará tubos... Una entrada tendrá tubos simples. Y si tiene dos entradas se llamarán tubos dobles. ¿Ok? Entonces, en la cara palatina no hay tubos linguales. ¿Qué hacemos? Lo vamos a presentar aquí. ¿Sí? Vamos a apoyarnos aquí, aprovechando los tubos. ¿Sí? Ojo, no tiene que haber tubos linguales. ¿Sí? ¿Sí? No debe contactar con la mucosa. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Lo fijamos con yeso en esta zona. Y soldamos acá y soldamos acá. Soldamos en ambos lados. Listo, tenemos el ATP. Y para terminar, con esto acabamos, el botón de Nance. Que en este caso no me va a dar tiempo para acrilizar. Pero igual le voy a hacer la demostración. ¿No? Pero voy a utilizar un modelo de estudio. Voy a traer un modelo de estudio. ¿Qué modelo son? ¿Cómo podemos hacer que no se diga? No, 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 no. Gracias. Muy bien, lo voy a hacer en este modelo de estudio. Encontré un modelo por ahí. Ok, vamos a hacer doblez. Para eso, todo lo estoy haciendo con pico de pajarito. Pero también pueden utilizar este alicate que se llama tres puntas. Este alicate te dura toda la vida. O sea, tú te compras hoy, te va a dar incluso cuando termine la universidad. Cómplense su alicate. Uno sencillo, que esté en emancipación. No, no pasa. Creo que está entre 15 y 20 soles. No creo que pase de 50. Pero hay de todos los precios también. Voy a dar como ejemplo con este, ya, para que ustedes vean. Puedo coger aquí en el medio. Presionar. Si yo presiono, el alambre se dobla solito, ¿eh? Uy, se fracturó acá. Vamos con otro... No creí que se fracturara. Vamos a ver otro pedazo de alambre. Vamos a hacerlo rápido. Ya la hora me gana. Voy a doblar sin que se doble todo, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Ya está, ¿ven? Ahora voy a coger aquí de costadito y voy a doblarlo así. ¿Ven? ¿Ven? Puedo hacerlo también con pico de pajarito. Puedo doblar así, digamos. Primero así. Y luego el otro, ¿no? Cojo acá. Y doblo. Ya está. Ahora voy a, este... Doblarlo aquí otra vez. Listo. Como si fuese la M. Una M. ¿Sí? Esto va en la parte del paladar. Detrás. Detrás del... Agujero nasopalatino. Si acá está la... O mejor dicho, acá está el conducto nasopalatino. Acá está la papila. Detrás. El límite es detrás. ¿Ya? Detrás de esta zona de acá. Ok. Voy a... Como esto está plano. Lo voy a doblar un poquito acá. Un poquito angularito. Un poquito angularito. Sí. Lo voy a presentar acá. ¿Ven? Así. Pero tiene que haber contacto. Entonces lo voy a doblar un poco más. Hasta que haya más contacto. O sea... Ahorita les muestro. Estoy doblándolo. Así. ¿Ven? ¿Ven? Prácticamente casi... En este caso me parece muy exagerado. Vamos a ver si es así. ¿Sí? ¿Ven? Ahí. ¿Ya? Vamos a doblarlo. Contorneando, ¿no? Contorneando la... Cara palatina. ¿Sí? Contorneando la caja palatina. Ahí. Ahí. Ahora voy a doblar acá. Doblar acá. O sea, lo voy a abrir un poco. Ya está. Acá se eleva mucho. Lo voy a disminuir un poco. Vamos a ver. Acá voy a abrir un poco más. Voy a marcar con mi plumón. Lo voy a doblar. Igual, 45 grados para que contacte con la banda. Se supone que acá tiene que haber una banda ahí. Voy a hacer lo mismo en el otro lado. ¿Sí? Voy a cerrar esto un poquito. Voy a doblar un poquito hacia afuera. ¿Sí? Y voy a marcar aquí... 45 grados. Ya está. Vamos a ver. Vamos a... Quitarle un poco de sol. Y lo voy a presentar con cera... Este... Amarilla, ¿no? Voy a cortar el exceso. Si no hay alicate para cortar, ya saben... Con pico de pajarito. ¿Sí? Un poquito de cera amarilla. Aunque lo voy a poner aquí de costadito. La seda amarilla. Y lo voy a presentar, ¿no? Lo voy a presentar ahí. ¿Sí? No debe contactar con la mucosa. Entonces lo voy a alejar de la mucosa. Para que no contacte, voy a... Alejarlo de la mucosa. Ok. Ya está. ¿Ven? queda queda fijado aquí se suelda en las bandas se suelda se suelda y luego de ver soldado se procede al acrilizado se acriliza esta zona de aquí ¿por qué se le llama botón de NANZ? porque tiene un botón de acrílico un botón de acrílico ¿para qué son estas? esta M esta zona de acá es para que se retenga el acrílico para eso es se suelda se suelda y se coloca acrílico entonces ¿cuánto cuesta una bolsita de acrílico? 3 soles no sé le puede costar este una bolsita pequeña nomás tenemos nuestro vaso Dappen o nuestro vasito de acrílico cuando hacen sus prótesis totales ¿conocen el polvo de acrílico? un poquito nada más tenemos el monómero acrílico rápido vamos a preparar un poco de acrílico se sugiere bueno se sugiere que primero sea el líquido y después el polvo ¿no? pero bueno la costumbre ya me ganó listo preparo mi acrílico no es difícil es fácil más fácil que freír un huevo en la cocina ¿sí? me había olvidado antes de antes de acrilizar debo colocarle aislante de acrílico al modelo se le coloca aislante de acrílico ¿sí? para que no se pegue el acrílico obviamente ¿no? si no se pega el acrílico voy a echarle un poco de aire para que se disipe ya está un poco de aislante de acrílico y voy a colocar el acrílico pues ¿no? tengo aquí mi acrílico aprovechando la fase fluida del acrílico esta fase donde está fluida esta fase fluida ¿sí? aprovecho para colocarlo y que fluya debajo del alambre ¿no? lo coloco para que fluya debajo del alambre aprovecho la fase fluida para que penetre en lo más profundo debajo del alambre ¿ya está? voy a esperar un poco la fase filamentosa la fase plástica ¿no? voy voy a esperar un poco acá y voy delimitando ¿no? ahí está vamos a darle zoom algo que estoy viendo es que deben delimitarlo con lápiz ¿no? con plomo indeleble a veces con el acrílico se va a el plomo indeleble se despinta ¿no? vamos a darle un poquito más estamos ya entrando a la fase filamentosa no es difícil listo esperamos un poco que se que polimerice y después de esto viene el acabado ¿bien? lo voy a dejar ahí entonces ¿cuál es el objetivo de este botón de Nance? que las primeras molares no se mesialicen que las primeras molares no se mesialicen ¿ya? ese es el objetivo del botón de Nance ya iremos desgastando delimitando ¿no? el aparato ¿no? si podemos con también un poquito delimitar echarle un poco de monómero y delimitar creo que sí ¿el acrílico no se pega al yeso? ¿cómo? ¿el acrílico no se pega al yeso? no para eso es el aislante de acrílico aislante de acrílico primero el aislante al morelo al yeso y después viene el acrílico si no se pega primero el aislante de acrílico ¿no? ya no en este caso les doy mi recomendación ¿no? en la fase fluida la fase fluida es para que fluya ¿no? debajo del alambre y luego ya cuando esté en la fase filamentosa o plástica ya terminas de colocar la diferencia ¿no? la primera capa es como si fuesen capas ¿no? la primera capa fluida ¿no? fluida para que penetre debajo del alambre segunda capa la filamentosa y por último le puedes colocar una capa ya en la fase plástica ¿no? listo botón de botón de ojo pestaña y ceja primero se suelda primero se suelda porque con el calor también se puede afectar el acrílico primero se suelda luego después de soldar se acriliza después de soldar se acriliza muy bien chicos este es hoy día en la mañana fue la primera vez esta es la segunda vez que hago esto realmente no lo he hecho antes antes para hacer la primera vez creo que no está mal ¿no? y creo que ha sido ha sido digamos una idea que hemos querido este ejecutar ¿no? porque creo que lo que ustedes necesitan tal vez no lleguemos no somos no son clases presenciales ¿no? pero al menos queremos acercarnos un poco a lo presencial y eso es lo que van a hacer cuando estén en clínica ¿no? confeccionar sus aparatos es una de las cosas que van a hacer en la clínica ¿ya? entonces tenemos ATP alcohol lingual botón de nanz y en la mañana hemos hecho en la mañana hemos hecho banda anza o sea de yapita banda anza ¿si? acá me faltó terminar en la banda anza o sea falta pulir falta desgastar pero con que lo hagan va a ser digamos la meta ¿no? ya dependerá también de cada uno de ustedes muy bien para no quitar más tiempo voy a ¿por qué? ¿por qué? sí sí adelante yo le digo que si por ejemplo el dispositivo tiene que ni moler ni temor no no se puede desgastar ni temor se hace la banda anza bueno si no tiene primera molar no se hace ATP no se hace con igual no tiene la primera molar pero hay casos donde la que se extrae es una segunda molar desigua y no tenemos no tenemos a la primera molar permanente en esos casos se hace una banda anza pero invertida se extrae y tienes un nombre ¿no? le llamamos Zapata de Estado cuando hay casos hay casos esta es una banda anza que se apoya en distal y acaba en mesial pero hay situaciones vamos a dibujarlo mejor tengo una primera molar no tengo se hace una exodoncia y tengo a la primera molar de sirva entonces la banda anza se apoya de la primera molar ¿sí? se apoya en distal de la segunda molar primera molar de sirva disculpen acá y fabrica una banda anza ¿sí? pero hay casos donde no tenemos primera molar eso es algo un poquito más complejo ¿no? entonces en estos casos donde se ha hecho una extracción tenemos la primera molar de sirva ¿sí? y la primera molar todavía está en proceso de erupción todavía está en proceso de erupción ¿sí? entonces se hace una banda igual una banda pero el lanza va hacia atrás y se coloca hacia adentro ¿sí? es una zapata distal este punto de contacto esta zona rígida le sirve como guía de erupción a la primera molar eso se llama banda anza creo que subieron un video de ejemplo está en el aula virtual ahí lo pueden ver con más detenimiento ¿sí?